Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Casa América. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Yo quiero empezar recordando un cuento de Jorge Luis Borges, del que se mencionó hace un ratito. Es un cuento del año 1944, un cuento muy famoso que se llama La muerte y la brújula. Pido perdón por anticipado a los que no lo leyeron porque quizá arruine algo del final. Voy a contar lo estrictamente necesario para el propósito de la charla que tiene que ver justamente con crímenes en serie y series lógicas. Entonces, les recuerdo que en el cuento hay un primer crimen que ocurre en el Hotel Dinor un día 3 de noviembre. Es decir, la referencia al nombre del hotel y la fecha parecen en principio intercambiables. Entonces, comparecen al lugar del crimen el detective, digamos, de lo prosaico, el comisario, a cargo de la investigación. Y también el detective del orden ficcional, que se llama Lenrot. El asesinado es un delegado de un congreso talmúdico. El detective oficial, el comisario, cree que el crimen es en realidad una muerte fortuita, accidental, un error, que querían matar a otra persona. Mientras que al detective del orden ficcional le parece interesante que el muerto sea un estudioso de la cábala y empieza a investigar, digamos, en dirección a los temas que tienen que ver con la tradición hebrea. Pasa un mes y el 3 de diciembre, en los suburbios occidentales, se comete un nuevo crimen. Ahora ya el hecho de que también sea el día 3 ya no parece casual, parece instalar una cierta regularidad. Y esto se confirma cuando, el día 3, digamos, de diciembre, en las dársenas de la ciudad a que se hace referencia, que se identifica con Buenos Aires, es decir, en un punto al este de la ciudad, hay un tercer crimen. Una tercera muerte. En este punto, el comisario a cargo de la investigación recibe una carta en donde se le dice que no va a haber más muertes porque estas tres muertes en estos tres puntos determinan un triángulo equilátero, místico, digamos, y que, bueno, el número 3 de las fechas tiene que ver con esta idea de que la regla que regiría las muertes sería el número 3 y se corresponderían con este triángulo. Sin embargo, el detective del orden ficcional, que ha estado estudiando el Talmud y las costumbres hebreas, sabe que el día en la tradición hebrea empieza con la salida de la primera estrella y que, por lo tanto, el día 3 debe mirarse en realidad como el día 4 y que el verdadero número que rige la serie es el 4 y dado que se han cometido crímenes en los tres puntos cardinales, norte, oeste y este, se cometerá el cuarto crimen en un punto al sur que él traza con la ayuda de una regla y un compás, un poco excesiva esa ayuda, ¿no es cierto? y marcha a buscar al asesino al punto correspondiente en el mapa de la ciudad que está en el sur, en una quinta triste de Roi. Solo para encontrar allí que en realidad la cuarta víctima va a ser el mismo porque el asesino que planeó la serie tenía una deuda pendiente con él y justamente sabe de su inteligencia y le prepara esta serie como una trampa para traerlo a este punto y matarlo. Llegado ese momento, tienen un último diálogo y en ese diálogo el detective le dice, hay algo así como un doble final en el cuento, y el detective le dice a su asesino, la próxima vez que usted quiera matarme, o sea, le dice en principio, yo sé de un laberinto, a su laberinto le sobran líneas, yo sé de uno en línea recta, y dice, la próxima vez que usted quiera matarme, dice, cometa o finja un crimen en A, luego otro en B, a 8 kilómetros de distancia de A, luego un tercero en C, a mitad de camino entre A y B, dice, y espéreme en D, a mitad de camino entre A y C. Yo tuve la oportunidad de ver el manuscrito de Borges, el manuscrito original, y realmente él había hecho al pie del manuscrito el dibujo de la línea recta con estos cuatro puntos de esta manera, es decir, que él pensaba realmente, Borges pensaba, que si uno cometía un primer crimen en A, un segundo crimen en B, y un tercer crimen en C, el cuarto punto quedaba determinado como continuación de la serie A, C, B, en este punto. Bueno, en general cuando yo doy esta charla sobre Borges, hago acá un comentario que provoca al principio un poco de estupor, luego protestas, etcétera, porque ustedes saben que hay como una religión en torno de Borges según la cual no puede equivocarse y todo lo que ha escrito es perfecto y no admite fallas, etcétera. Yo soy bastante creyente en Borges, pero no hasta ese extremo. Y lo que yo, la observación que hago es que en realidad estos tres puntos tienen una información de contexto adicional muy fuerte, que es la que indica como continuación de la serie este punto. Y es el hecho de, justamente, aquí esté marcado el punto cardinal norte, aquí el punto cardinal oeste y aquí el punto cardinal este. No son tres puntos cualesquiera, sino que tienen una información adicional, que es el hecho de que corresponden a los puntos cardinales. Mientras que si dibujamos de nuevo esta serie, tenemos un primer crimen que se comete en África.